¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre? Muchos de nosotros hemos escuchado en los últimos días. ¿Dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono fueron atacados? Hoy vamos a descubrir dónde estaba Dios. Él siempre ha estado ocupado. Dios estaba distrayendo a las personas que pensaban tomar esos vuelos de las aerolíneas American. Los cuatro aviones juntos tenían cabida para mil pasajeros y en esa mañana solo viajaban 266. Dios estaba en cada uno de los cuatro aviones volando a un trágico destino. Él estaba dando calma a los aterrorizados pasajeros en cada avión. Ninguna de las familias que recibieron las últimas llamadas de sus seres queridos desde los aviones han dicho que escuchaban gritos de los pasajeros dentro del avión. Dios estaba con cada uno de ellos, dándoles consuelo. Estaba dándoles fuerza y valor a tres pasajeros en el avión que cayó en Pensilvania para que lucharan contra los secuestradores. Así se pudo evitar una tragedia mayor. Dios estaba muy ocupado, creando obstáculos para miles de empleados de las Torres Gemelas. Después de todo, 20 mil personas estaban en las Torres cuando el primer avión se estrelló. Y en los dos edificios juntos trabajaban como 50 mil personas. Mucha gente que trabajaba en las Torres declaró a la prensa que este martes negro se les reventó una llanta del auto, los despertadores no sonaron, perdieron el autobús, el tren, etc. Y llegaron tarde al trabajo y se salvaron. Después de que los dos aviones cumplieron su macabro objetivo, Dios estaba atajando con sus dos manos las Torres de 100 pisos, 110 pisos cada una, para que miles de personas tuvieran tiempo de escapar. Y cuando finalmente el tremendo peso de las paredes de cemento y vigas de acero hicieron que las Torres calapsaran hacia abajo y no a los lados. Esto fue un milagro. Si las Torres hubieran caído de lado, hubiesen arrasado con más de 20 cuadras a la redonda y miles más hubieran muerto. Y cuando las Torres se derrubaron, Dios abrió los brazos y recogió a seis mil de sus hijos y los llevó con él al cielo repitiendoles una y mil veces que lo peor ya pasó. Ahora están dormidos. No sufran a mi lado porque a mi lado gozarán de vida eterna. Una vez que Dios llegó a las puertas del cielo, ahí depositó las seis mil almas que recogió y luego caminó y se sentó sobre una piedra que cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró por el alma de 19 de sus hijos que no pudo salvar y que se perdieron para siempre de infierno por haber vivido con tanto odio en su corazón adorando a otro Dios que en realidad no existe. Y esto no fue todo. Dios bajó de nuevo a la tierra para dar consuelo y resignación a cada una de las viudas que perdieron a sus esposos, a cada uno de los hijos que perdieron a sus padres, a los padres que perdieron a sus hijos y se quedó con cada una de las personas que fueron afectadas por esta tragedia, brindándoles fuerza y valor para seguir adelante con sus vidas. Y Dios seguirá siempre con todos nosotros. Él es el que da fuerza, el motor, la pila de nuestras vidas. Él es el que nunca nos abandona en los momentos difíciles. así que si alguien te pregunta ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre? Diles con mucho, con mucha certeza, Dios está por todos lados. ¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. Nos reunimos todos los domingos de 2 a 4 p.m., lunes y miércoles de 7 a 9 p.m. Estamos ubicados en el 16339 Owen Street en Madera, California. Para más información, solo llama al 559-974-0713. Te esperamos en Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. y Gracias por ver el video.